Bienvenidos al sorteo número 1659 del Dorado Anoche para hoy sábado 12 de febrero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Estrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre en su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 1-9-2-5-19-25. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.